Desde hace 10 años el Colegio Santa Teresita de Barranca Bermeja en conjunto con la comunidad educativa trabajan en un propósito colectivo por medio de un proyecto titulado Proyección Social que busca apadrinar a niños en condición de vulnerabilidad en Barranca Bermeja. Año tras año venimos haciendo este proyecto lo que es la proyección a la comunidad donde las niñas tienen ese amor de recibir a unos niños más necesitados para alegrarles la vida. Ellos apadrinan, cada uno de los grupos apadrinan un niño y en este momento vamos a la cabeza de lo que es la personera del colegio y algunos padres de familia que no han colaborado para llevar a cabo esta bonita actividad. Esto ya lleva más o menos unos 10 años que hemos venido realizando la ESO y ha tenido una acogida muy buena para los padres de familia y las niñas. Ella espera en este momento para dar a conocer su colegio también. Este proyecto lo lidera cada grado de la institución educativa con los estudiantes y docentes que apadrinan un niño por medio de recursos y acompañamiento. Por eso siempre han ido haciendo trabajos de caridad con las comunidades más pobres de la ciudad y pues de siempre nos ha inculcado a todas las estudiantes que dar es mejor que recibir y pues este tipo de actividades nos ayudan a formarnos tanto como mujeres como personas que le aporten a la sociedad. El Colegio Santa Teresita seguirá trabajando por cumplir este programa de proyección social y la Coordinadora de Convivencia y Comunidad Educativa invita a las otras instituciones de Barranca Bermeja públicas y privadas para que se vinculen a estas labores sociales con las comunidades más vulnerables.